¿Y cómo se supone que vamos a sobrevivir los tres aquí, solos? Es normal tener miedo, pero para salir adelante hay que mantener la calma, apoyarnos los unos a los otros. ¿Ves, ves, Arturo, que no cuesta tener un poco de higiene? ¡Ah! ¡Así no se estornuda! ¿Cómo? ¿Qué hay nadie? ¿Quiere estar enfermo? Es importante seguir al pie de la letra todas las medidas de seguridad, de higiene, y así mitigar el impacto lo más posible. Por eso, recuerde, entre todos nos cuidamos. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.